Estamos con Trotolito, uno de los sabios de la cultura popular de este país, uno de los sabios de la iglesia. ¿Qué te voy a decir para la Zamora de la edición? ¿Qué chiquita quiere que le diga? No, porque Zamora es grande, Zamora es 20 y tiene sin letras. No, ¿qué tiene gente? Tiene dulce. No, 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 no. Yo disfruté de la calle en el chat de esta casa. Y venimos bien, venimos bien bastante. Porque no se puede jugar. Sí, señor, Trotolito, uno de los 12 sabios de la cultura popular en este país.